¡Ojo! ¡Dice! Y más que ahora me quieren sin ti Pero mi noche tú vas a sufrir Pero de nuevo Nadie es perfecto y tú no creas A mí sin cosas me pones de mal Pero cariño sincero jamás ¡Dice! No hay que olvidar de todo Esto que hoy dejas ni de cambiar Con la aventura que tú me hagas Me va a tomar ser y me voy a pasar ¡Viva! ¡Lecra! 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 ¡Parece! ¡Lecra! 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 Pero recuerda, la luz perfecta y tú lo verás. La vez mil cosas, mil cores, verdad, pero cariño sincero jamás. Pero olvidando, esto no deja y te va a quedar, por la aventura que tú ya verás, que va a tocarse y nunca saldrá. El mundo fue de solo de un montón y para el otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!